Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con la guía actualizada de Yasuo, vale, siento si no pongo la cam, se me ha roto, si, se me ha jodido la cam putada, así que hasta que no me compre otra, pues nada, no vais a poder ver esta carita mía, pero bueno, quitando eso, os dejo en el enlace que tenéis en la derecha, vale, en la esquina superior derecha, el enlace a una guía que hice ya de Yasuo, ¿por qué? porque en esta guía os comento cambios de las runas, de los objetos, de los counters y demás, pero no os comento el tema de las habilidades porque Yasuo no ha cambiado. Y como ya hice una guía de Yasuo explicando las habilidades y di algunos otros consejos y tal, os dejo el enlace del otro vídeo, miraoslo por si queréis ver el tema de las habilidades, pero bueno, si no sabéis que pillaros ahora o que compraros o que hay runas poneros, en esta guía os lo comento, os dejaré el enlace también en los comentarios por si acaso, recordaros que agradezco de corazón los likes, los comentarios, dejadme en los comentarios qué campeones queréis que siga subiendo o qué guías queréis que siga trayendo, y ya sabéis que tenéis mis redes sociales y mi canal de Twitch en la descripción, vale, así que nada chicos, vamos a darle. Así es como se le maximiza las habilidades a Yasuo, se le maximiza la Q, de ahí la E y por último la W, evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16, al nivel 1 la Q, al nivel 2 la E y al nivel 3 la W. Y se suele jugar con Flash e Ignite, aunque hay mucha gente que lo juega con Flash y Teleport, si veis que en early vais a estar muy jodidos y necesitáis ir a farmear sí o sí, solo el al farmeo, hay mucha gente que se coge TP, aunque sí que es verdad que si vas con Yasuo en top se suele coger TP, si vas en mid se suele pillar prender porque suele jugar un poco más agresivo y demás, pero vale, esto depende de cómo vayas a jugar, si te toca un counter a lo mejor, un cambio que te vaya a hacer counter, pues a lo mejor te puedes rentar más ir con el TP, por si te mata o tienes que vaquear porque te están jodiendo mucho en línea, pues te vaqueas y vuelves en 0 a tu línea y sigues farmeando. Esto más que nada por si también el equipo enemigo pusea mucho, si te enfrentas contra alguien que pusea mucho tu línea y estás bajo autorredo y continuo, ¿qué va a pasar? que vas a farmear peor y te va a estar jodiendo, te va a estar pokeando, y si tu jungla es tontito y no te ayuda en ese momento, porque es un momento idóneo para ayudar a un Yasuo más que nada, sobre todo por la movida que tiene en 0, gracias a la minión, se acerca al enemigo en 0, pues si el jungla aliado es tontito que suele pasar, pues entonces a lo mejor te beneficia tener TP, porque te vas a base y rápidamente vuelves, y así no pierdes ni mucha experiencia ni mucho oro, pero vamos, aún así se suele jugar con Flash y Ignite. Esta es la runa más utilizada con Yasuo en el meta actual, ¿vale? vamos a empezar con Conquistador, los ataques básicos o hechizas que infligen daño a un campeón te otorgan 2 acumulaciones de Conquistador durante 8 segundos, lo que otorga 2.5 de fuerza adaptable por acumulación, se acumula 10 veces, los campeones a distancia solo pueden tener una, bueno, es cuerpo a cuerpo así que no hay problema, y con el máximo de acumulaciones se cura un 15% del daño que infliges a campeones, lo cual es una salvajada. Además luego Yasuo lo bueno que tiene es la movilidad y el daño que hace, además de meter unos críticos que flipas. Con Conquistador le va bastante bien porque entre Q básico, básico Q, alguna E de por medio y demás, quieras que no, consigues las cargas de Conquistador muy rápidamente, y lo bueno es que aunque sea cuerpo a cuerpo, la Q sí que tiene algo de alcance, así que quieras que no, pues a Conquistador le va de perlas. De las 4 es con la que más daño terminas haciendo con Yasuo. Luego esta triunfo en los asesinatos y existencia restauran 12 de vida y otorga mitad de oro, evidentemente se pilla esta y esta le va muy bien por el hecho de que si ya solo en el medio de una teamfight da con el tornado a la DC, imagínate, o a alguien que tiene poca vida, le tira la ulti y lo mata, se cura un poco, y gracias a esa curación a lo mejor hasta se puede terminar salvando. Pueden intentar huir luego con el tema de la E o algún flash o similar. Cuesta leyenda presteza obtienes un 3% de velocidad de ataque y un 1,5% adicional por acumulación. Esta junto con Conquistador va muy bien, hacen muchísima sinergia, por eso se le suele pillar esta. Porque la velocidad de ataque con Yasuo es bastante importante por Conquistador y ya no solo por eso, sino para farmear. Pero la gente solo se cree que Yasuo es Q, Q, Q y es. Y no, ¿vale? Porque también mete básicos y hacen bastante. Además se entera una Q y además se hacen 1 o 2 básicos, porque se pueden cancelar las animaciones del básico con Yasuo. Por eso mismo es tan importante Conquistador junto con Celerida, con presteza que lleva. Hasta golpe de gracia, infliges un 8% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida, evidentemente, si ya sos un campeón al que le interesa matar. Infligir daño a los que estén por debajo del 40% de vida le viene de perlas, ni más ni menos. Y luego la secundaria es dominación, sabor a sangre, te curas cuando dañas a un campeón enemigo, cosa que estás haciendo de continuo. Incluso con una simple A, un minion y la Q. Si metes EQ ya sabéis que hace como un giro. Así que es tan simple como metes EQ y ya solo con esa tontería te curas un porcentaje. Y luego también te curas un porcentaje con Cazador Voraz, que es que te curas un porcentaje el daño que infliges con tus habilidades. Así que entre esta y esta, entre básicos y habilidades y demás, quieras que no te curas bastante. Y si a esto le unes luego todas las cargas de Conquistador del 15% de daño que infliges a campeones, te curas, pues quieras que no te curas una salvajada. Luego aquí evidentemente más velocidad de ataque, aquí fuerza atable. Y aquí apuesto resistencia mágica porque Yasuo suele jugarse mid y en mid suelen salir a P, campeones que tienen poder de habilidad. ¿Qué pasa? Si en el equipo enemigo te ha tocado contra un AD o hay mucho AD, pues debías armadura. Aquí vamos con los objetos de Yasuo, ¿vale? Estos son los objetos más utilizados en el meta actual, ¿vale? Y en el orden correcto. Estos de aquí, estos son secundarios que ahora os explicaré. Se empieza evidentemente con la espada de Doran y la poción normal y corriente. Y luego está la grepa de Berserk, ¿vale? 35 de velocidad de ataque y da movilidad. Cosa que le viene muy bien a Yasuo, sobre todo en early game, ¿vale? Hay mucha gente que empieza con fervor y de ahí se pilla las botas. Yo, sinceramente, prefiero pillarme las botas casi de primera, si no es coña, porque al principio no es que haga mucho daño y necesitas movilidad. Porque le va muy bien a tu vida, además. Y como en early game aguanta poco y es cuerpo a cuerpo y suele enfrentarse contra campeones como, yo que sé, una Diana o un tal, o personajes que pokean o un lancet, por ejemplo, o cosas así. Quieras que no, en early pues te pueden joder bastante. Así que yo diría eso, un poco de velocidad de movimiento. Y sí que es verdad que si te toca mucho AP en el otro equipo y te edite mucho CC, evidentemente, pídate la bota de Mercurio. La vamos a poner aquí como secundarias. Pero lo que te dan es resistencia mágica y luego te dan una pasiva que se llama tenacidad. Reduces un 30% a la duración de aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, cegara, camiforma y movilización. Por eso te dije, si tienes muchos CC, si tienes muchas cosas que te estuneen, te ralenticen, te cambien, te hagan un animalito como la habilidad de Lulu o similar, pues esto lo que hace es reducir esa duración. Ni más ni menos, así que... Pero vamos, se le suele pillar ahora grebas de Berserk. Y de ahí se le pilla el puñal de Static. Te da un 40% de velocidad de ataque, 25% de probabilidad de impacto crítico, que es un huevo, 5% de velocidad de movimiento, cuanto más corrayas o mejor. Y luego al moverte y atacar podrás lanzar un ataque con vigor. Los ataques con vigor infligen 120 de daño mágico adicional y los efectos de vigor se prolongan a 7 objetivos. O sea, si hay que en una oleada, las oleadas suelen ser 6 minions, pues ¿qué pasa? A no ser que esté el gordito, pero vamos, tú metes una Q-Minion y si hay un campeón cerca de esa oleada de minions, se come la hostia del puñal de Static. Es como un relámpago, ¿vale? Tú das un objetivo y salta un relámpago a todos los objetivos. Que estén cerca de ese. Es como una cadena, ¿vale? Y lo bueno de esto es que te da probabilidad de impacto crítico. Con ya son muy importante a la base de movimiento, de ataque y tal, pero sobre todo el impacto crítico. Por el tema de la Q. Por eso mismo con conquistador está tan roto. Y por eso mismo luego después de estar el puñal de Static se le suele pillar este fill infinito. Pero bueno, ahora os lo comento. Este está ya muy bien en el puñal de Static. Odio cuando se me buguea el chat, tío. El chat del... El texto. Es muy importante por el hecho de que puseas muy rápido y metes bastante bursteada. Y en early game quieras que no renta muchísimo. Además Yasuo es un campeón que puede moverse fácilmente entre líneas. Porque incluso puede llegar a gankear. Si tú puseas mida full, si tú puseas toda la línea y llegas a la torre enemiga, puedes aprovechar a Yasuo para ir a bot o ir a top y utilizar a los minions y demás para tirar tu E. Moverte hacia el enemigo, meterle alguna que otra Q. Porque lo bueno de Yasuo es eso, ¿vale? No aguanta mucho, pero mete una salvajada y tiene mucha movilidad. Así que incluso... Y gracias al tornado. Un buen tornado... Se puede decir que es como un stun. Digamos que si metes un buen tornado hasta puedes llegar a matar a alguien con un aliado. Pues al mismo se suele gankear, sobre todo en bot. Si pidas a un support así como Soraka que no aguanta mucho y tal. Le pidas con el tornado, os metéis los tres, el ADC, el support y tú. Y un 0, le arreventéis el orto. Ahí tenemos field infinito, te da mucho daño y te da probabilidad de impacto crítico. Y lo bueno es que los impactos críticos de infligen 225 de daño en vez de 200. O sea, es ese que aumenta el porcentaje de crítico. Por eso mismo está tan roto esto. Esto sí que es primordial. Este ítem se pilla con Yasuo siempre. Luego, entre la sanguinaria y el calibrado del Sterak, yo depende de... Yo suelo pillarme la sanguinaria de primeras. Pero hay gente que se pilla de primeras al calibrado del Sterak. Pero bueno, os voy a ir comentando. Luego está la sanguinaria, 80 de daño, que es un montón. Y te da robo de vida, cosa que le viene muy bien a Yasuo porque no tiene ningún objeto robo de vida quitándolo de las runas de conquistador y demás. Ese es el único objeto con robo de vida, pero con esto ya le es suficiente. Y lo bueno es que los ataques básicos pueden curarte por encima de tu nivel de vida normal. La vida adicional se acumula con un escudo que puede bloquear 50-350 de daño. Vale, esto es lo que está muy roto. Os comento, si tú tienes esto, lo que haces, si tú tienes, imagínate un 50%, tú empiezas a ser básicos, a minions, campeones, lo que sea, y te vas curando, ¿vale? Qs, básicos, tal, te vas curando, te vas curando. Pero si tienes toda la vida y aún así sigues dando de hostias, digamos que se genera como una vida secundaria, que es como una especie de barra blanca, una especie de escudo, ¿vale? Y cuando lo llenas al máximo, pues digamos que primero, si alguien te da de hostias, primero se rompe ese escudo y luego ya empieza a bajar tu vida. O sea, sé que es como un poquito más de vida máxima, por así decirlo. Lo cual está bastante bien. Quieres que no se nota muchísimo. Y además, un campeón que tiene mucha movilidad y lo suyo es meterse a full, meter un buen tornado y a lo mejor pillar a tres a la vez y meterse en media teamfight y cosas por el estilo, le va bastante importante. Cosas como recibir un escudo y demás. Por eso mismo hay gente que se pilla el esterac antes o después. Pero vamos, se lo pilla sí o sí. Espérate que no me sale el texto. ¿Por qué? Porque este te da vida, que está bien. Obtienes un 50% del daño de ataque básico, un daño de ataque adicional, cosa que está rotísimo. Y lo bueno es esto. Pasión única salvavidas. Al recibir 400 a 1800 de daño según el nivel en un margen de 5 segundos, obtienes un escudo equivalente al 75% de tu vida adicional. Ya no solo es el escudo de la sanguinaria más el escudo del esterac, sino que encima luego, cuando te meten una hostia que flipas, en plan de cuatro, entre 400 y 1800, se activa este escudo. Y lo bueno es que dura 5 segundos, pero lo mejor de estos es que cuando se activa, aparece furia esterac. Cuando salvavidas se activa, tu tamaño y fuerza aumentan y obtienes un 30% de tenacidad. Por eso mismo, hay mucha gente que no se pilla estas botas porque teniendo furia esterac, ya tienes la tenacidad que os dije antes, que es lo que os leí. Eso de que reduce la duración de aturimiento, ralentización, ta, 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 ta. Pues ya lo tienes gracias al esterac, ¿vale? Y luego está Ángel de la Guarda, que te da daño a tu armadura. Y lo bueno de esto es que cuando mueres resucitas en el sitio donde te han matado, con un 50% de la vida que tengas, ni más ni menos. Eso sí, tiene enfriamiento. Y hay un truco que es cuando tienes toda la build entera, si te han matado y pierdes la pasiva del Ángel de la Guarda, esta de aquí, pues entonces lo que hace la gente es vende este ítem y se compra otro. Porque la pasiva de este ítem tiene un CD de 300 segundos. Como veis aquí, ¿ves? 300 segundos. Entonces esperas esos 300 segundos y vuelves a vender este ítem y te compras este. Para así tener otra es la pasiva, porque este ítem sin pasiva es una mierda. Este ítem se pilla por la pasiva, sino no se pillaba. Y luego están los objetos secundarios, que es uno, recordatorio y letal, que esto está hecho por si el equipo enemigo tiene mucho tanque y si tienen campeones que se curan, o que curan mucho, como Soraka o Nami, por ejemplo, pues el daño físico infringe heridas graves a los campeones durante 5 segundos. Hay heridas graves, para quien no sepa lo que significa, es que durante 5 segundos toda la curación recibida a ese enemigo se disminuye. Y se disminuye bastante además. Que tú le tiendas una Q a un Twitch y una Soraka le cura, pues le cura menos, no hay más. Y que es lo bueno, que como Yasuo es de meterse en medio de la teamfight, y gracias al tornado, o gracias a la E junto con la Q, les es muy fácil infligir esas heridas graves. Pero imagínate que tiras el tornado, das a 4 y tiras la ulti, esos 4 tienen heridas graves. Y gracias a eso que pasa, que esos 4 se curan menos. Por eso este ítem es muy importante también con Yasuo. Aunque sea secundario, también depende porque tiene penetración de armadura, y lo que hace la penetración de armadura es ignorar parte de la armadura del enemigo. Así es muy importante. Y luego está este, que esto está hecho más que nada por la activa. Tú la activas y te eliminas eliminaciones que te stunean. Tú justo la activas, te da velocidad de movimiento durante un segundo, 50%, que está bien. Y se te quita el stun. Y puedes seguir moviéndote, dando hostias y demás. Esto es por si el equipo enemigo tiene mucho stun, porque Yasuo ya sabéis que en cuanto le stunean y le saltan 4, está muerto, porque no aguanta una mierda. Pero vamos, este es secundario, esto es lo mismo, es dependiendo de contra quien te enfrente. Y pues estos son los ítem más utilizados con Yasuo, y en el orden correcto, ¿vale? Estos son campeones que hacen counter a Yasuo, y a los que Yasuo hace counter. Y estos son otros campeones que son débiles contra Yasuo, y contra los que Yasuo es bastante fuerte, ¿vale? Os pongo de todas las líneas, porque siempre es bueno saber contra qué campeones va bien, y contra quiénes va mal en todas las líneas. Entonces, no solo en mid o en top. Y por nada más, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que hayáis aprendido algo, ha sido todo un placer. Ya sabéis que agradezco el corazón los likes y los comentarios. Tenéis mis redes sociales en la descripción. Tenéis la guía donde explico las habilidades de Yasuo en la esquinita superior derecha. Y en los comentarios también os dejaré el enlace de la otra guía para que veáis cómo funciona Yasuo, sus habilidades y demás. Y poco más que comentar, chicos. Siento que se me haya jugado la cam, pero es así. Y pues eso, un placer. Y hasta el siguiente.